El chocuano y economista Juana Muth habló con CNS Noticias sobre sus aspiraciones al Senado. En la República hay cinco puntos concretos. Estos puntos tienen que ver con fortalecimiento institucional en todas las esferas del poder. Luego el segundo tiene que ver con generación de empleo. El tercero tiene que ver con el tema de salud, mejorar la prestación del servicio de salud, reduciendo los costos, la calidad de educación. Y en tercero el tema climático, pero quiero enfocarme más bien en los temas del Departamento del Chocó, que realmente creo que es la agenda mucho más vital a desarrollar. El primer punto para el Departamento del Chocó tiene que ver con la debilidad institucional que tiene el Departamento del Chocó. Debilidad institucional porque siempre hablan de inviabilidad por la precaria situación económica que tienen los entes territoriales. Mire, tenemos que reconocer que tenemos unas alcaldías pobres que ni siquiera tienen la capacidad económica para financiar sus propios gastos de funcionamiento. Igual la gobernación, con dificultades podemos pagar nuestros propios gastos de funcionamiento. De allí que necesitamos hacer fuertes nuestras alcaldías y la gobernación económicamente para que sean viables. Esto es lo primero que hay que trabajar. Pero a tristeza como nosotros vemos que la fuga del recaudo de los impuestos, que es lo primero que se utiliza para financiar el gasto público de los entes territoriales, se va al departamento. Es decir, no tenemos organizada nuestra base tributaria. Nuestra base tributaria es lo más importante porque con ella incluso se financia la gran parte del presupuesto nacional. De allí que nosotros tenemos que trabajar para que tengamos unos municipios que puedan recaudar mayores impuestos y obtener recursos disponibles para la inversión social. Y cómo se hace esto. Les voy a poner un ejemplo. Mire, en el departamento del Chocó hay miles de carros de alta, mediana y baja gama. Pero, ¿qué pasa? La mayoría de esos carros, por no decir más del 90%, nosotros les pagamos impuestos a los municipios de Antioquia. Sabaneta, Envigado, Medellín, todos los carros nuestros están registrados en Antioquia. Parece que viviéramos allá, pero somos chocuanos. Aún más triste, la mayoría de las motos que nos venden aquí mismo, en Quidó, nos las venden con placas de Antioquia. Esa es una fuga de capital importantísima. Lo que significa que en realidad no tenemos organizada nuestra base tributaria y tenemos que trabajar muy duro para organizarla, de manera que tengamos dinero para invertir en lo social. Lo primero es eso. Hay que organizar no solo la base tributaria que tiene que ver con el tema de los impuestos de los vehículos, sino que tenemos que organizar también lo que tiene que ver con los tipos de impuestos que deben pagar todas las empresas y las actividades económicas que hay en el departamento del Chocó, para que así los entes territoriales tengan recursos y salgan de ese nivel de pobreza que les permite invertir en su sociedad para que podamos tener viabilidad económica. Si logramos salir de eso, va a ser el primer punto más importante para ser en el departamento del Chocó. El segundo punto para el departamento del Chocó, basado en la situación socioeconómica que tenemos, es la generación de empleo. Aunque el gobierno nacional diga en su informe que el desempleo el año pasado fue de 9.4%, solo dicen que hubo dos puntos más altos que el año anterior, eso no es cierto. En territorio nacional nosotros sabemos que el desempleo está alrededor de un 30%, y en el Chocó estamos por encima del 50%, eso es precario para una sociedad. Mira, el primer indicador socioeconómico de un país es el empleo, eso es por lo cual los líderes, los presidentes se preocupan por tener en un dígito, es decir, por debajo del 9%, pero real. No como en Colombia que dicen que está 9.4% cuando nosotros sabemos que eso no es cierto. En nuestra casa la mayoría de la gente no tiene empleo, eso es un indicador directo. De manera que tenemos que generar empleo en el departamento del Chocó, y una de las formas que se genera el departamento de empleo, por ejemplo, a nivel nacional, es redistribuyendo la riqueza. ¿Qué significa eso? El gobierno, en vez de recolectar impuestos, podría bajarle los impuestos a las empresas a ver que a cambio eso genere el empleo. Eso es devolverle un poco el dinero que está recibiendo el Estado a la gente a través de empleo, pero empleo real, ¿me entiendes? Esto se hace en los países desarrollados, ¿por qué no lo hacemos aquí en Colombia? Si ya no tenemos mucho presupuesto para gastar en guerra, porque el presupuesto de la guerra se acabó el tema del proceso con la FARC, y ese presupuesto se bajó sustancialmente, podemos invertírselo a la gente, a la sociedad, a través del empleo. Si nosotros le aportamos a la sociedad unas viabilidades económicas a través del empleo y les damos oportunidad de laboral a nuestros jóvenes, vamos a tener menos deterioro social. Y así nuestros jóvenes que hoy en día, por falta de oportunidades, se están desviando el camino, van a estar enderezados en el camino correcto, porque la mayoría de ellos tienen sueños, tienen sueños positivos como nosotros, de tener una vida digna. También habló de la corrupción que viene afectando al país. Cero corrupción para mejorar la inversión social. Se robaron en corrupción en el 2016, dice la Contraloría, no es Guanamu, 50 billones de pesos. Eso es demasiado dinero. Eso es casi un cuarto del presupuesto nacional que hay para este año en el Gobierno Nacional, que son alrededor de 235 billones. Un cuarto se robaron en el 2016. ¿Pero por qué? Por debilidad del Estado. El Estado está debilitado y permite que los recursos se manejen como quiera. El candidato resaltó que hay que trabajar en unidad para el desarrollo del departamento.